Senpai no koto wa... ...sugoku suki no koto nai... ...demo... ...miki chan no koto mo... ...suki... ...heh? Wow 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 wow! Eh... ...deiai toka zenzen shita koto nai... ...deiai no suki te... ...yoku wakanai... Estoy empezando a creer que es una perdida de tiempo... ...watashi no mono ni shiitai... ...te kimochi toka? ...Yori senpai ga... ...vacari yasui no wa... ...eh? ...nani nani? ... Kataoka kun no koto suki nanda yone... ...watashi no suki da yo... ...heh? Ah! Con razoon! Himari mo kataoka kun no suki ait... ...kataoka kun wa tomodachi da si... ...its kara ka minnani wa... ...watashi to wa chigao suki gan dekite... Jajajaja, quiero morirme... ...me encantaria morirme ahora mismo, jajajaja... ...kakyou no Himari heun! ...deeto no koto mo naa mo hanasanai si... ...dean de sho? ...hmmm... ...nanka atta? Las cosas no se ven favorables para Iori senpai... ...al parecer esta mas confundida de lo que pense... ...aunque... ...literalmente... ...no descarta... ...que sea su novia... ...maji? ...kokurare damo? Beto neto... ...ya... ...soko made sendemo... ... ...pero igual... ...estamos de bojón porque no le he respondido todavia... ... ...sempai no koto wa... ...sugoku suki no koto nae... ...demo... ...miki chan no koto mo... ...suki... ...he? ... ...estoy empezando a creer que es una perdida de tiempo... ... ...yori senpai... ...de esos tipos de amigos tenemos que tener todos siempre joder... ...porque literal... ...sin rodeos... ...logro explicar de cómo se diferenciaban los amores... ...y que tal vez... ...podría evolucionar en algo más... ...que no a poco se cierra la idea... ...denle un premio a esa amiga joder... ...necesitamos todos una amiga así... ...por favor hagan la presidenta... ...que sea poder en el maldito mundo... ...que haga Hezuri... ...sea lo mejor en el mundo... ...que haga Hezuri... ...lo vende... ... ...ahhh... ...mó... ...nande... ...henji kiku mai ni caer chau... ...m... ...mizuguchi ka? ... ...tranquilo Ned... ...piensa en la biblia... ...se hajimete de... ...siccari... ...watashinari ni kanga... ...kita dake de... ...sinu hodo uresi... ...ahhh... ...san ga watashno koto o... ...sgok sin ken ni kangaete... ...hajak haitai na... ... ...nientrostente... ...Gs00ëенно... ...daito... ...tano... ...haji... ...narnika.... ... Про que tu recouบ Then in ig Danger... ...Narragona... ...laará... ...haji...! ...Ma moans... ... ... ... ... esto es nuevo la verdad normalmente los yuris como que quieren apartar a los hombres y que no existan pero aquí con la historia del papá que es una historia normal que hicieron entender todavía más a la kohai para que vaya con yuris empy de diga wey puede ser hoy es noche y mucho y yo aquí perdiendo el tiempo lo suponía claro que sí no es que yuris empy se pasa demasiado de linda y me gustó la respuesta de la kohai porque no la rechazo y le dijo wey podemos podemos ser novias en el futuro pero no quiero herirte si salimos ahorita y después no me gusta cuando me gusta es que el seguro va a ser muy tempranamente porque yuris empy es un amor y está linda es cool es alta y le gusta el yuris que bien que todo está bien le dio un abrazo con quien amonimus está yuris empy yuris empy yuris empy ¡Suscríbete al canal!